Soy Miguel Ángel López de Icuña, hago agricultura ecológica en Matauco, que es uno de los pueblos del Ayuntamiento de Vitoria-Agostez. En pocos años lo que yo he notado que el cambio climático, pues antes había nevadas grandísimas, ahora no las hay, nos viene de golpe tormentas que antes no había, súper fuertes, que nos arrastran los cultivos o de repente se pasa mucho tiempo sin echar ni una gota de agua. En la agricultura ecológica lo que hacemos es proteger el suelo, proteger el agua y la biodiversidad, en cuanto no echamos fertilizantes químicos, pero sí que echamos orgánicos que los hacemos nosotros. Aparte, hacemos cultivos de leguminosas que fijan nitrógeno al suelo natural y así nos mantenemos más o menos, también aplicamos compost. Mi deseo para futuro es que las instituciones impulsen aún más la agricultura ecológica. La lucha contra el cambio climático se hace con la agricultura ecológica aquí en Vítorio Aostez.